Dime cuáles son tus hábitos y te diré para dónde va tu vida. Dime cuáles son tus actividades cotidianas hoy y te diré cuál será tu futuro y cuáles serán los resultados que tendrás en este. Los hábitos son esos pequeños albañiles que construyen tu vida. Consciente o inconscientemente, todos tenemos hábitos y esos hábitos son los que van a determinar el rumbo de nuestro camino y de nuestra existencia. A veces tenemos hábitos de los que no nos hemos dado cuenta, hábitos que nos impiden avanzar, como la pereza, como la procrastinación, como dejar todo para después, como la mediocridad. Esos hábitos diarios se van acumulando y con el tiempo te construyen y edifican una vida de fracaso. Pero los hábitos que haces conscientes se conocen como hábitos activos y esos hábitos te invito a que sean positivos, edificantes, de disciplina, de buena mentalidad, de buenos pensamientos. Y te vas a dar cuenta que si los tienes, tus resultados cambiarán notablemente.